Música Capítulo 1 Definición del vino Tipos de vino Vino Es la bebida obtenida de la fermentación alcohólica, total o parcial, del mosto de uva o de las uvas mismas. Con esta definición queremos descartar que existan vinos que no sean procedentes de uvas. Tipos de vino Existen diferentes clasificaciones para los vinos. Nos centramos en las tres que creemos más prácticas y generales. 1. Clasificación general Es la más usada y la más importante. Clasifica los vinos según su forma de elaboración, abarcando todos los tipos posibles. 2. Clasificación por edad Basada en diferenciar los vinos por sus periodos de reposo en bodega antes de salir al mercado. 3. Clasificación por grado dulce El contenido en azúcares del vino determina su encuadramiento. Es usual en vinos generosos y espumosos. 1. Clasificación general A. Vinos tranquilos Su contenido alcohólico oscila entre un mínimo de 9 grados y un máximo de 14,5 grados alcohólicos. Blanco es el obtenido a partir de uvas blancas. Aunque es poco frecuente, también puede ser obtenido a partir de uvas tintas de pulpa no coloreada a las que se le separa el hoyejo, que es la parte externa o piel de la uva. 4. Tinto es el obtenido a partir de uvas tintas a las que no se les ha separado los hoyejos, los cuales se les deja macerar con la pulpa para que coloreen el líquido. 5. Rosado es el obtenido a partir de uvas tintas a las que se les ha separado parcialmente los hoyejos y se les ha dejado macerar un periodo de tiempo inferior a los vinos tintos. B. Vinos especiales Cabas o espumosos naturales El cava es un vino espumoso natural elaborado en España. El método tradicional de elaboración del cava es el mismo método utilizado para el champán. 6. Gasificados Son vinos a los que se les añade gas artificialmente. 7. Vinos de aguja Puede ser natural o no, pero en Masetelgeo siempre se obtiene naturalmente. Es el que al ser embotellado conserva parte del anídrido carbónico de la fermentación de los azúcares propios, cuando es de aguja natural o añadidos, y que al ser abierta la botella se desprende lentamente en burbujas sin que llegue a formar espuma. El procedimiento del vino de aguja es parecido al proceso de formación del cava, pero la segunda fermentación no se hace en la misma botella, sino que se hace previamente en un depósito y posteriormente se embotella. Hay otros vinos especiales como generosos, licorosos, olorosos, dulces naturales, mistela o derivados vínicos. Vinos aromatizados, vermouth, sangría, aperitivos vínicos. Segundo, clasificación por edad. Vinos jóvenes. Son los que no han tenido ningún tipo de crianza en madera o esta crianza ha sido mínima. Conservan mucho las características varietales de las uvas de las que proceden y su consumo ideal es entre los 3 y 18 meses después de la vendimia. Vinos de crianza. Han pasado un mínimo de crianza entre madera y botella. Son vinos que desarrollan, además de las características varietales de las que proceden, otras características organolépticas debidas a este periodo de envejecimiento. Su consumo ideal varía dependiendo de varios factores, pero por lo general es de más o bastante más largo plazo que los vinos jóvenes. Normalmente entre 2 y 8 años, aunque algunos aguantan hasta 20. Los vinos de crianza en su mayoría son tintos, aunque también hay algunos blancos y es raro encontrar rosados. Dentro de los vinos de crianza, según la reglamentación de las denominaciones de origen españolas, hay tres subtipos. Crianza, reserva y gran reserva. Crianza será tanto el vino que tiene un año en barrica y otro en botella, como el que tiene 18 meses en madera y 6 en botella. Crianza, mínimo de 6 meses en madera o barrica y hasta 2 años en botella. Reserva, mínimo de 1 año en barrica y hasta 3 años en botella. Gran reserva, mínimo de 2 años en barrica y hasta 5 en botella. 3. Clasificación de los vinos por grado de dulce. A. Vinos secos. Son aquellos que contienen menos de 5 gramos de azúcar por litro. B. Vinos semisecos. Son aquellos que contienen entre 5 y 15 gramos de azúcar por litro. C. Vinos abocados. Son aquellos que contienen entre 15 y 30 gramos de azúcar por litro. D. Vinos semidulces. Son aquellos que contienen entre 30 y 50 gramos de azúcar por litro. E. Vinos dulces. Son aquellos que contienen más de 50 gramos de azúcar por litro. E. Vinos. Son aquellos que contienen más de 50 gramos de azúcar por litro. E. Vinos. Son técnico de azúcar por litro. E. Vinos. Son aquellos que contienen más de 50 gramos de azúcar por litro. Gracias.